me gusta el sitio este y también también me gusta cuanto cuanto pedís esto es algo que hago muy a menudo cuando voy de nuevas a un sitio para que parezca que tengo mucha pasta hola amigos soy yo axel casas realizador guionista editor actor y muchas otras cosas que acaban en or y me encanta impresionar a la gente pues que acaso las redes sociales no van de eso de intentar impresionar a los demás por ejemplo subes una foto internet del plato que te vas a comer intentando hacer ver a los demás que tu comida es mejor que la suya aunque en tu plato haya un trozo de caca da igual tú a solo metes un filtro chulo y eso cuela joder que sí cuela si lo sabré yo si hay gente que se piensa que mi vida es muy interesante pero es mentira mi vida es lo que pasa es que yo sé utilizar muy bien los filtros de instagram en mis fotos filtro valencia esta es la clave aunque tu vida sea una mierda que no se note pablo coelo una puta mierda que esa frase no suya que es mía por ejemplo si estás parado y no tienes trabajo siempre puedes decir que eres dj o fotógrafo o diseñador gráfico te va a ir muy bien te lo digo yo johnny la gente está muy loca personas que tienen un iphone 6 pero no tienen saldo para llamar o tienen un bmw carísimo y no tienen dinero para gasolina o tienen un cuerpo súper musculado lleno de abdominales y luego tienen la cara de rick moranis la vida va de esto intentar impresionar a los demás fíjate tú que hay personas que se piensan que yo soy famoso yo que como muchos ser el más famoso de mi portal y ni eso en mi portal seré el segundo más famoso después de paco el del cuarto que es un señor que tiene síndrome de diógenes muy divertido va la policía a su casa vienen los de callejeros a grabarle ahora creo que está haciendo un reality de acaparadores está forrando con toda la mierda que tiene allí llevar zapatillas sin calcetines es muy cool lo que nadie sabe es que debajo llevo los tobillos sangrando que parece que tengo estigmas pero no importa porque me han dicho que soy moderno a mí me gusta muchísimo impresionar a la gente aunque no los conozca de nada por ejemplo la cajera del súper vas al supermercado y compras productos sin gluten comida orgánica leche sin lactosa tortitas vicenturi que por cierto se las eche de comer a los gatos de mi barrio y no se las comieron a jordi para que cuando la cajera empieza a pasar los productos y vea que soy un tío de puta madre porque me compro una comida guay diga joder este tío mola un huevo aquella compra me salió cara luego me tuve que pasar un mes entero comiendo paquetes de salchichas de menos un euro pero da igual objetivo cumplido impresionar a calle cajera de 55 años y no me la quería follar o bueno igual sí en otra ocasión cené en casa de una exnovia que tuve y me pasé toda la velada intentando impresionar a sus padres maricarmen estos paninis congelados te han quedado buenísimos claro arturo sírveme otra copa de ese buen vino de tetrabric exquisito los tenía aquí aquí comiendo la palma de mi mano todo esto se vino abajo cuando su padre me pilló me anda oscura sentado en la taza del váter pero qué queréis que haga tenía muchísimas ganas de orinar y no encontraba el interruptor de la luz que voy a hacer salpicarlo todo pues no allí me senté fue un momento muy duro que os lo puedo jurar aquel hombre entró yo le miré él me miraba yo le miraba y mientras sentado ahí con el chorro que no paraba de caer horrible los 45 peores segundos de mi vida y es que en realidad detrás de toda esta apariencia de tío buen impresionador soy una persona muy segura y con muchas ansiedades por ejemplo cada vez que estoy enfermo no puedo evitar buscar mis síntomas en foros médicos en internet y al final siempre hay algún tipo de ama de casa latinoamericana que tiene los mismos síntomas que yo y a la que le han diagnosticado lupus o algo súper jodido tal que acabo en la consulta del médico pero no por los síntomas que tenía sino por un ataque de ansiedad muy gordo que me ha dado hay muchas otras cosas que me causan ansiedad por ejemplo pensar que los simpson tienen voces diferentes en otros países en march estoy acá que hostias haces qué mierda es esa hijo de puta que voces es aquí que haces homero o sea o también que estemos a punto de colonizar marte pero todavía no hayamos desarrollado la tecnología suficiente como para hacer que los macarrones de pastas gallo parezcan creíbles yo llevo el tema de impresionar vamos hasta el final por ejemplo en mi casa se piensa que tengo un trabajo decente yo todos los días me tengo que salir de mi casa haciendo que voy a una supuesta oficina pero en realidad me paso el día metido en el cuarto baño del snag jugando al candy crash y es que pasarte un nivel del candy crash puede ser algo vital cuando ya has fracasado en todas las facetas de tu vida este decorado está muy bien verdad muy impresionante muy bonito pero seguidme amigos yo os voy a enseñar los entresijos de a 3 media esto es a 3 media entendéis esta es la realidad eso es impresionante pero esto es una puta mierda al otro lado de esta pared se rueda el secreto de puente viejo y este es el secreto que es viejo en realidad y para terminar os voy a dar dos consejos nunca le des la espalda a alguien que te dice máquina crack campe artista mírales siempre a los ojos y el segundo no compréis en mercadillos de segunda mano aunque parezca muy cool ser vintage no os imagináis la de maldiciones que tienen las cosas usadas nos vemos un beso guapos